Bienvenidos a la lección número 3, principios y elementos claves del PRPS. Recordamos que nos encontramos en el módulo 4 con las claves del PRPS. Lo principal, la clave para comenzar este programa, tenemos que tener en cuenta mucho los principios psicoeducativos que serán de una forma progresiva. Primero que nada tenemos que tener una relación entre el entrenador y el deportista muy implícita. Tenemos que tener una relación con nuestro niño deportista para poder desarrollarlo a nivel positivo y a nivel de rendimiento deportivo. El siguiente escalón será la integración. Antiguamente veíamos que para trabajar valores era como una cosa aparte en referencia a un entrenamiento o a una clase. No, necesitamos integrarlo, integrar tanto los contenidos físicos y técnicos como también todos los valores positivos que vamos a trabajarlo, meterlos en la misma sesión. El siguiente paso, la progresión de autonomía. Tenemos que ir dándole progresivamente una autonomía a ese niño. ¿De qué manera? Dándole unas responsabilidades. ¿Para qué? Para que de esta manera el niño o la niña sea capaz de reflexionar, tomar decisiones, ser más autónomo y ser más creativo e innovador. Finalmente el último paso es la transferencia. Llevar desde el entrenamiento, desde el cole, todos los valores que se han trabajado ese día hacia la casa o hacia su vida social, su vida personal, etc. Una vez que tengamos esos principios, empezamos con los elementos claves. Los elementos claves del PRPS están compuestos por los niveles de responsabilidad, que podemos decir que son cuatro y una quinta ramita, ya los veremos más adelante. Como segundo, estrategias metodológicas generales y como paso tres, la estructura de la sesión. Comenzaremos ahora con los niveles de responsabilidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.